Muy buenas tardes, ¿cómo estás en este miércoles? Porque luego me equivoco de día. ¿Si es miércoles hoy? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos casa llena, estoy muy contenta porque el día de hoy tengo aquí a Adriana, a Adriana, a Laura, a Isela y vamos a tocar un tema maravilloso porque son cuestiones que hay que aprender, que su experiencia nos pueda llevar a cómo estar en casa, cómo manejar las cosas, la educación, el amor, todo lo que tenga que ver cuando hay alguien en casa con alguna discapacidad. Entonces, es una experiencia, ¿lo quieres? Sí, que la intención es compartir, la intención es que vayan ustedes preguntando. El tema es, mi hermano, mi hermana en este caso, tiene discapacidad y cómo lo llevamos en casa. Estás en Platicando en Familia en el 1040 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara, en el 95.1 de FM en Austin, Texas, en internet, www.radiomujer.com.mx. Y este programa es posible gracias al equipo que me acompaña día con día. Es Arturo Cervantes en controles, Natalí en los teléfonos, Telma Coronado como nuestra productora, César Paz como asistente de producción y lo más importante eres tú que estás detrás de este micrófono, que estás ya en casa, aquí platicando en familia. Y este mes, bueno, estamos de fiesta porque Radio Mujer cumple 22 años y hay muchos eventos para oreja, ¿eh? Te esperamos el sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de la Expo Guadalajara. La entrada es libre, así es que vamos todas chicas. Es definitivamente un evento que no te puedes perder, el valor de tu familia, un reencuentro con nuestros valores. Van a haber varias conferencias, el valor de honrar nuestras raíces con la doctora Alicia Soltero, amor y disciplina en el hogar, con el doctor José María Echegaray, cómo hablar de sexo y sexualidad con los hijos, con Carlota Tello, la familia, lugar de paz o de violencia. Con Claudia Salas, los riesgos de internet y las redes sociales en la familia, con Claudia Caballero. Todas ellas equipo de Radio Mujer. Te esperamos 29 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. Bueno, esa es la primera sorpresa que te tengo. Te recuerdo los teléfonos en cabina, 3192-1190 y 3647-1883 por WhatsApp, 333-822-3208. Bueno, pues ya estamos todos listos, ya todo mundo sabe cómo se puede comunicar y aquí la intención, chicas que me acompañan, es compartir. ¿Qué pasa? Y sé la bienvenida. Bienvenida, ya les di la bienvenida a las Adrianas, a Laura y sobre todo, tú que eres experta con tu experiencia, que has tenido, bueno ya, no te quiero decir los años porque van a pensar que estoy hablando con una viejita, pero no, es muy joven, pero has tenido un trabajo ardo, un trabajo muy satisfactorio con niños con discapacidad a través del arte. Y me estaban contando, antes de que entráramos, que esta familia que hoy nos acompaña, pues ha estado, han estado cerca ustedes, ¿verdad? Más de 10 años. Así es, este, aquí en Guadalajara inició el programa en el 2005 y bueno, la ahorita fue de los primeros alumnos. Laura es una alumna muy especial, todos, todos lo son, pero, pero más, o sea, los primeros alumnos fueron. ¿Qué edad tenía Laura cuando llegó? ¿Cómo? ¿Qué? 16, por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Laura es, este, tragaños, ya la vi. Me voy a apuntar con Laura para verme chiquita. Mucha. Pero, pero tiene la discapacidad que tiene Laura, se llama Criduchat, que es el maullido del gato, la trisomía 5P, ¿verdad? Este, a raíz de, de eso, bueno, en la generalidad, pues los niños que tenían, eran niños con, con síndrome Down. Y, y bueno, abre el camino para que, para que la asociación, o sea, danza actitud, pueda, pues pueda compartir el arte con distintos tipos de discapacidad. En el caso de Laura es un caso entre cien mil. ¿Entre cien mil? Sí. Entonces, en, con Laura, bueno, fue conocerla, o sea, conocer y, y poder adaptar el, el, el programa a las necesidades propias de, de Laurita, y pues tener la confianza de que, pues de que iba a trabajar al máximo y de que iba a, a tener, pues los mismos beneficios que, que tienen todos, ¿no? Y entonces, ella está, desde hace 10 años, en danza actitud, eh, a través del baile, de, básicamente es el baile. Sí, 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 sí. Y el trabajo, bueno, en la sociabilización, el seguimiento de instrucciones, este, yo, Laura, hoy, hoy por hoy, se está integrada en un grupo de, de 20 alumnos, en los que, pues todos tienen distinto tipo de, de discapacidad, interactúa y disfruta con ellos, igual, igual, igual que todos, ¿no? La consienten un poco, pero este, los demás la consienten un poco, la quieren mucho, pero, pero sí, o sea, es, 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 digo, Laurita nos ha enseñado mucho en el trayecto, pues de estos años. Ay, pues bienvenida, Lau. Bien, ¿y qué pasa en casa? Bienvenida. Ahora, estamos hablando de cuando mi hermano tiene alguna, mi hermana tiene alguna discapacidad. ¿Cómo lo has vivido tú, Adriana? Bueno, para mí, mi hermana es lo más hermosa que tengo. Sinceramente, es mi motivación y mi inspiración. Gracias a ella, encontré mi vocación. ¿Ah, sí? Estoy estudiando de nuevo rehabilitación física. Wow. Porque quiero dedicarme al aspecto neurológico y quiero ayudar a todo ese tipo de personas para que tengan una mejor calidad de vida. Oye, y dime, ¿cuántos son en casa? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos Laurita, mi hermano, uno más chico que yo y yo. Tú eres la, la pequeña. No, soy el sándwich. Eres el sándwich, yo también soy el sándwich, ¿eh? Y soy psicóloga y sí, estamos medio locas, no, no es cierto. Pero bueno, sí es complicado cuando somos el sándwich. Entonces, primero es Laurita, después yo, tú Adriana, y después mi hermano, ¿tú qué edad tienes? Veinticinco. Veinticinco, o sea, fue un año después, naciste, dos años después, sí. Dos años después llegaste tú y luego, ¿cuántos años después? Uno. Uno, tu hermano. Tu hermano tiene veinticuatro. Veinticuatro. ¿Y ya? Y ya. Ajá, son, bien. Y, y bueno, qué bello lo que nos compartes, qué ha sido tu inspiración. Sí, siempre ella, a cualquier adversidad, siempre nos da una sonrisa para salir adelante y tener palabras de aliento siempre. Me encanta, me encanta porque es esta parte que nos dicen con el alma. Sí. No, nos, a veces uno se preocupa por, por tonterías, por cosas así. Cuando ves que ella sonríe, dices, guau, está, está fabuloso. Vale la pena vivir. Sí, me encanta, vale la pena vivir, ¿lo oyeron? Sí, vale la pena vivir con un, una persona que nos demuestra tanto, que yo sí creo que nos traen lecciones de vida y que son ángeles en nuestra familia, pero también creo que es cansado, ¿no? Aquí la mamá está, sí, dijo que ella no quería hablar, pero vamos a ver si se anima. Pues, este, sí, sí, es muy pesado, es muy cansado, es desgastante. Ay, se emociona, porque yo creo que el hablar desde, desde el corazón, pues, qué bello, qué bello que se emocionó y que nos esté compartiendo, porque a veces nos vamos con la parte romántica de, de que son un ángel y no lo dejan de ser, pero está la otra parte de que se requiere de mucho tiempo. Esfuerzo. Mucha paciencia. Bien, estamos hablando de, mi hermana tiene una discapacidad. Regresamos en un momentito, quédate con nosotros, comparte, si tú estás en una situación similar, bueno, pues, hay mucho que compartir. Regresamos en un momentito. Estamos de regreso aquí en tu programa, Platicando en Familia, sobre, con una familia maravillosa que nos está compartiendo su experiencia. Aquí está Laura, que, bueno, y Adriana, su hermana, y en el corte, fuera del aire se pone, bueno, ya todos estamos sensibles, Cicela, porque la mamá, Adriana, nos comentó, nos compartió todo lo que ha vivido hasta este momento, no todo, una parte de cómo empezó, cómo fue que, pues, la sorpresa en primer instante de tu primera hija, tu primogénita, con una discapacidad. Sí, y además muy rara, nos decías que es una en cien mil, sí, y donde, además, me compartí a Adriana, que es médico, y que te enfocaste a tu hija, dejaste, me decía, dejé la carrera, y dije, no, la aplicaste la carrera, aplicaste en tu hija, y en este, en este sentido, ese trabajo de equipo, también nos compartió que, que fuiste a buscar el diagnóstico en todos lados, y qué curioso, el pediatra de ella, cuando era niña, fue quien le dio el diagnóstico, y es entonces cuando se puso a trabajar, ya sabiendo qué era, también nos compartía que, que no se movía, que no podía comer, que le daban esperanza de vida, primero de meses, después, que no llegaba a la pubertad, y ahorita la tengo aquí enfrente de mí, a sus 27 años, sí, hablando, también, si la escuchan, es ella, que hable, que, que pueda, también, estar aquí, y, y, además, me encantó, lo que dijiste, Adriana, fuera del aire, porque dice que es muy chillona, y, y habla, y, importa, que, 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 su pediatra, cuando era niña, fue el que te dijo que tenías que tener otro bebé, el, genetista, el genetista, que había sido un accidente genético, o, y que habías, que darte la oportunidad, y dar la oportunidad, aquí, Adriana, que es la que llegó después, para que, estuviera complementando, también, la familia, que estuviera siendo parte, porque, ella, este, pásenle el micrófono, ella se está animando, aquí, Adriana, la verdad, que, para que ella logre, todo, muchas cosas, lo tiene que hacer, con imitación, entonces, imitaba mucho, a su hermana, incluso, su hermana, le dice, que es, su mamá chiquita, yo soy su mamá grande, y ella es su mamá chiquita, entonces, güera, aprende mucho, observando, viendo a su hermana, hasta, cuando la ve haciendo las tareas, se sienta, y quiere ir a, a hacer la tarea, se la raya, y le hace un montón de travesuras, le hacía en la tarea, pero estaba siempre con, con ella, imitándola, y eso, sí, fue muchísimo, de, mucha ayuda, porque, además, pues, Adriana, ha sido, de veras, su, su segunda mamá, en ayudarme a, a este, a que güera salga adelante, yo recorrí muchos lugares, este, solicitando, pues, ayuda, que quiera llevar a la escuela, pero, si no tiene estresíndrome, no puede entrar aquí, si no tiene esto, no, en varias instituciones que hay, la rechazaron, entonces, pues, fue un trabajo en casa, después, la llevé a una escuela, que se llama Nunitsiki, que es de intervención temprana, ahí, este, empezó ella a recibir sus primeras terapias, había una psicóloga, que nos dio un trabajo para casa, y yo todo lo seguía al pie de la letra en casa, hasta que pudiera, pues, este, empezar a, ella a pararse, a incorporarse, a caminar, caminó hasta después de los dos años, más o menos, ya naciendo su hermana, y la güera casi empezando apenas a, a caminar, pero, pues, lo que más, yo pienso que ella también ha salido a, es porque recibe amor, que es, y apoyo de toda la familia. Qué bello, Adriana, y tú como hermana, pues, también tenías ya con quien jugar. Sí, toda la vida he tenido a mi compañera, a mi angelito de la guarda, aunque de plano a veces sí me hace enojar mucho, porque, pues, es muy vaga, pero, no importa, o sea, lo que hace, no lo hace con mala intención, siempre quiere jugar, siempre quiere hacer acto de presencia, quiere incorporarse, y es la persona más cariñosa y bonita del mundo para mí. Sí, claro, y además, bueno, tú ibas creciendo, ibas, y ella también, y iban compartiendo cosas juntas. Fíjate que cuando, yo tengo dos hijos, y cuando nació mi segunda hija, era padrísimo verlos juntos, o sea, el trabajo a mí se me disminuyó, porque ya se entretenían. ¿Te pasaba a ti lo mismo, Adriana? ¿Se entretenían ellas? Pues sí, en cierta forma, sí, porque sabía yo que iba a estar ella, pues, por lo menos cuidada por la hermana para yo poder hacer otras cosas, pero con Güera, parte de su desarrollo era, aparte de que era lento y un poco torpe, como no se podía comunicar, porque dentro de su síndrome hay madurez de la laringe, y no podía ella comunicarse, entonces se tornaba un poco agresiva hacia sus hermanos, o hacia cualquier persona que no conocía, se cohibía toda, cosa que ahorita, ¿no? Ya la veo que no, está en un relajo con Natalia. Y, este, yo, pues, recorrí varias escuelas, este, una psicóloga que le daba a una terapista, la llevé a un centro de rehabilitación física y había terapia del lenguaje, y después cuando vi lo del programa de Isela y la empecé a llevar, yo noté que ella avanzó muchísimo más, que toda su vida que lleva de terapia avanzó más con la música y con el baile. Y la niña se levanta en las mañanas, levanta sus brazos y se la... ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Hemos dejado mucha huella! Sí. Mucha, mucha huella. Y bueno, Isela, ¿qué nos compartes de cuando se da esta situación entre hermanos, en la familia? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los hermanos? De apoyo, siempre, pues, apoyo incondicional de los hermanos, este, de no solamente Adriana, sino la mayoría de todos los hermanitos que he tenido la, este, pues, la fortuna de convivir y, pues, de verlos crecer, ¿no? Igual que, igual que los que son alumnos. Ahí, pues, una gran, no es preocupación, sino es... ¿Ocupación? Ocupación de estar al pendiente de los hermanos. Yo siento que, pues, son hermanos especiales, este, definitivamente, ¿no? Que están abiertos a, pues, a verlos crecer, ¿no? Y que disfrutan cada, pues, cada logro por pequeño que va haciendo cada logro de los hermanos. Esto te lo digo como, como lo que sucede, pues, dentro de un salón de clase o cuando hay un espectáculo o cuando, pues, son los hermanos más felices. Sí, entonces los hermanos comparten, ¿tú compartías cada logro de la güera? Ah, claro que sí. Yo en todos lados la presumo y es mi adoración. Y también le agradezco mucho a Isela porque también ella tomó parte de mi inspiración para volver a estudiar de nuevo. Hablas de volver a estudiar. Bueno, estoy volviendo a estudiar. Es que estudiaba otra carrera. Estudió, terminó una carrera. ¿Qué terminaste, Adriana? Soy licenciada en Mercadotecnia y me volví a aventar a estudiar licenciatura en rehabilitación física como mi motivación y mi hermana y como ejemplo la maestra Isela. Bien. Y cuando, ha de ser maravilloso, cuando ves a tu mamá que está haciendo maravillas, son ejemplos de vida también las mamás. Sí, mi mamá es mi guerrero. Es fortaleza. Sí, es una fortaleza del mundo. Ay, pues qué maravilla. Estamos hablando de cuando, estamos hablando con una hermana que su hermana tiene discapacidad. Bueno, lo dije todo al revés, pero nos está compartiendo su historia, Adriana, de cómo ella ha vivido con su hermana que tiene una discapacidad, también su mamá Adriana. Y vamos a ir a un corte brevísimo. Y regresamos. No te vayas. Y bueno, seguimos con el tema. Les digo que fuera del aire se pone muy bueno, nos comparten cosas desde el corazón, desde el corazón que nos estaba compartiendo, ¿verdad? Isela, la mamá, de su experiencia que le tocó con el hermano, más pequeño lo puedo compartir. Sí, que nos platicaba que, bueno, a los niños con discapacidad, discapacidades muchas veces se les quedan viendo, los vean raros, se ríen, porque luego los niños son muy crueles, ¿verdad? Así es. Y le preguntan al hermano, en ese caso el hermano pequeño, de qué tenía su hermana. Y dijo que tenía el cerebro al revés, ¿verdad? Sí. El cerebro al revés. Y le pregunta al otro niño, ¿se contagia? No, no, no se contagia. Ah, pues que se venga a jugar con nosotros. Sí, qué bello. Como los niños también integran. Y también nos compartía lo importante que fue para ti, Adriana, el meterla dentro de la dinámica familiar, dentro de las actividades que tenía la familia. O sea, no se detenía nada más por la güera, ¿verdad, Adriana? Así es. O sea, ella entraba y si salían a pasear. Tenía que ir. Tenía que ir. O sea, él, y bueno, finalmente tienes tus dos hijos, pues ya unos profesionistas. Aquí Adriana con una segunda carrera, el pequeño no tan pequeño, ya, él estudiando biología, ¿ya terminó? No, va a la mitad de la carrera. A la mitad de la carrera. Y eso, eso qué importante es. Y también, Isela, nos compartías que en este caso el hermano de la güera, ¿tomaba clase con ella? Sí, estaba involucrado en la asociación como tal. O era asistente de staff y ayudaba en las funciones y demás. Además, incluso también participó, asistía a las clases de percusiones junto con Güera y se presentaba él también en el teatro. Porque a mí me encanta, en tu asociación también es incluyente, incluyente para los hermanos, ¿verdad? No es, o sea, al contrario, o sea, es un bien el que, para ellos el que estén incluidos, incluidos son todos. O sea, tengan o no tengan discapacidad. Sí, y eso lo hace muy rico, muy rico que ellos puedan compartir el amor al arte, a la música, al baile. Sí, y la emoción, o sea, que se vive y todo lo que se mueve, pues, a un artista estar en un teatro degollado arriba y demás, digo, es algo, pues, muy enriquecedor para un niño, ¿no? Y en este caso, pues, era todavía más porque, pues, él tenía la oportunidad también de estar arriba en el escenario y compartir eso con su hermana y con toda la gente. Oye, Adriana, ¿y cómo veías a tu mamá? ¿Se dividía en diez? Sí. ¿Cómo le hacía? ¿Estaba en tus cosas que tú hacías de pequeña? Sí, siempre tuvo tiempo para todo. Es súper mamá desde que tengo yo uso de memoria. Aunque a veces le digo, me abandonó mi mamá por estar con Güera, pero vale la pena. Eso se siente, ¿no? Sí, sí se siente y, por ejemplo, desde chiquita yo le ayudo, en vez de jugar, preferí ayudarle a mi mamá a que Güera estuviera bien y yo decía, bueno, pues, otro día juego o Güera que me rompía siempre todos mis juguetes. Porque también te enojas. Ah, claro. Y también. Y siempre era de que juguete nuevo o juguete que rompía Güera, pero pues ya. ¿No te convenía de repente que lo rompiera? ¿Porque te daban uno nuevo? Pues no, porque luego volver a romper. ¡Ay! Pero, pues, en este caso, pues. ¿Y cómo le hiciste tú para que no te ganara la parte del sentimiento de que no pudo estar como tú quisieras contigo? Pues la educación de mi mamá, que siempre nos inculcó que necesitaba nuestra ayuda, que nunca iba a valerse por sí misma y que, pues, no... Y te voy a llorar. ¡Ay! Y aquí estamos muy sensibles, que no pasa nada si lloramos todas. Porque además, esa coincidencia que se da tener una hermana, yo creo que también te deja muchos regalos. Sí, claro. Te dijiste, me encantó cómo, cómo abriste el programa compartiendo de esa sonrisa que te da la güera todos los días. Por supuesto que de niños, pues, lo vamos entendiendo poco a poco porque no está, entre comillas, tan disponible para mí y mi mamá. Pero, ¿cuántas mamás no están disponibles? Y no estoy juzgando a nadie, pero también se da. Porque están en sus cosas, están por otro lado y no están dando este ejemplo de vida. Porque aquí no estaba mamá disponible para ti porque estaba trabajando algo, estaba haciendo crecer a güera. Sí, y aparte, pues, siempre es el punto de, pues, güera nomás nos tiene a nosotros. Entonces, ver la vida de esa manera te ayuda a quererla más y a quererla sacar adelante y hacerla lo más independiente que se pueda. Sí, y esas lecciones, dices, bueno, si ella decían que no iba a vivir y ya tiene 27 años y que no iba a caminar, ¿cómo yo no me voy a aventar una segunda carrera? Claro que sí. Claro que sí. Si ella puede, yo también. Eso sí. Y en esta parte donde quizás intercambiaron un poquito los papeles porque tú te volviste como en la primera hija. Sí. Bueno. Sí. Soy su mamá chiquita. Su mamá chiquita, yo creo que eres, pero además, más que la mamá chiquita, la hermana mayor o la hermana que le tocó después de ella. Sí. Para que en esta parte tú también puedas vivir esa complicidad de hermanas y no perderte lo rico que es tener una hermana. Una hermana como la güera, como cualquier hermana. Como cualquier hermana y pues también el... Como cualquier hermana y yo siempre he contado con el apoyo de mi familia, de mis hermanas, de mi mamá. Entonces la güera siempre quiere irse con su bobe, que es su abuela. Y para ella siempre piensa siempre en todos. Si quiere algo, nunca lo quiere, pero siempre lo quiere compartir. ¿La güera? La güera. Si ella quiere que le compre unas papas, es que quiere que le compre papas a todos. Siempre le gusta compartir. Ella en mi familia es centro de unión familiar. La güera nació un 25 de diciembre. Sí. Y hay veces que en diciembre por algo no se puede reunir toda la familia en la cena del 24, pero el 25, todos están con güera. Sí. Qué regalo. Sí. Lección de vida. Sí. Sí. Y ella es muy... Sus pequeños, grandes triunfos es lo más bonito y lo más gratificante ver. Sus pequeños, grandes triunfos. Sí. 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 Definitivamente. ¿Como qué? Como el abrocharse un zapato. Ajá. Como el lavarse sola los dientes. Sí. Eso es mucho. Sí. Y ya lo hace. Y es con una tenacidad de que hasta que le salen las cosas, está encima, encima, encima. Eso le sirvió de ejemplo a sus hermanos. Porque yo les decía, vean cómo güera se esfuerza en hacer lo que tú haces tan rápido. Entonces, es un ejemplo que sigas a ella en hacer tu tarea. Porque estás viendo el esfuerzo y la tenacidad para lograr algo. Sí. Son ejemplos también. Sí. Un ejemplo de vida, de veras, muy grande. Sí. Y sí creo que. Y es un reto. Un reto a la vida. Yo dije, mi hija tiene que salir adelante. Si la finalidad de cuando uno tiene hijos es crearlos, que sean unas personas honestas y que se valgan por sí mismos, pues con ella es un doble reto. Así es. Que se valga por ella misma hasta en las cosas más elementales. Y ya lo hace. Y que además, como buena primogénita, sí, le haya servido de ejemplo a los otros dos hermanos. Sí. Eso creo que es básico que te acuerdes, Adriana. Que ese, tu hermana la mayor, la primogénita, te ha dado muchas lecciones de vida. Bien, vamos a ir a un corte comercial. Ya nos queda el último bloque, el programa se pasa como agua. Sí. Vamos y venimos en un momentito. Desde que me acuerdo, tú estás en mi vida. No tengo recuerdos de los días en que no te conocí a ti y a tus capacidades diferentes. Y te quiero y te quiero mucho porque eres mi hermano y me haces reír, me haces enojar, me haces sentir acompañado y me enseñas acerca de la vida. Aunque todavía soy un chico, me doy cuenta de tus capacidades. Veo que hay algunas cosas que yo puedo hacer y que tú no puedes. Dicen que las terapias te ayudarán a lograr hacerlas, pero yo no lo veo tan importante. Siempre que te ríes cuando jugamos juntos, pienso que tal vez nuestros padres esperan de ti algo que tal vez no llegará y se olvidan de lo lindo y divertido que eres. Me gusta ayudarte cuando puedo hacerlo, pero no me hace sentir bien que nuestros padres me pidan más de lo que puedo dar. Yo también soy un niño y tengo mis propias necesidades, aunque las tuyas sean más especiales. A veces me piden que tenga más paciencia de la que puedo tener, que espere más de lo que puedo esperar o que ayude más de lo que pueda ayudar. Ellos quieren que participe de la experiencia maravillosa de ser tu hermano, pero a veces se les pasa la mano y parece que quieren hacerme madurar antes de tiempo pidiéndome actitudes que no corresponden a mi edad. Por eso, hermano adorado, muchas veces tengo unos celos grandes hacia ti. Veo que recibes más ayuda, más atención, que hablan más de ti, que están muy contentos contigo. No te lo tomes a mal, pero muchas veces pienso que tal vez hubiese sido mejor tener un hermano sin capacidades diferentes. Pero no te culpes, este sentimiento no tiene que ver contigo, sino con lo que nuestros padres hacen o dejan de hacer. Me doy cuenta y me duele mucho que las personas que no te conocen te miren raro y murmuren al verte. Eres lindo, eres mi hermano y quisiera defenderte, pero no sé cómo hacerlo. Solo sé que yo no haría eso jamás, que nunca me voy a olvidar de lo que he aprendido al vivir el día a día contigo y que gracias a ti sé desde siempre que todos los seres humanos valemos lo mismo. A mí me gusta como eres y me gustan las personas. No miraría a nadie feo solo porque luce diferente. En el colegio, algunos compañeros me preguntan por qué eres así e incluso algunos se burlan de tu forma de ser. Yo te prometo que te defiendo como puedo, pero sigo sin entender qué les parece tan raro. Al fin y al cabo, yo conozco a muchas personas que son iguales a las demás por ser muy rubias, muy altas, muy habladoras o muy elegantes. Lo tuyo es ser un poco diferente, pero me cuesta mucho encontrar las palabras para explicárselos a otros niños que parecen no entender. Me alegra haber crecido junto a ti, porque gracias a eso siempre entiendo lo que quieres, siempre sé lo que estás necesitando y te conozco más que a nadie en el mundo. Pero no le digas a nuestros padres que podrían ofenderse. De todos modos, hay algo que me preocupa un poco. Y es que he oído a nuestros padres diciendo que me haré cargo de ti cuando seamos grandes. Sabes que te adoro, pero no creo que eso sea justo. Ni siquiera sé cómo hacerme cargo de mí mismo y ya están pensando en que me haga cargo de ti. Yo confío mucho en tus capacidades y creo que deberían enseñarte a ser lo más autovaliente posible. Tal vez no logres hacer todo, pero mimándote y protegiéndote demasiado no lograrán nada, salvo hacerme sentir muy celoso y apartado. Bueno hermanito, aunque no siempre es fácil ser tu hermano, quiero que sepas siempre que a tu lado he ganado mucho más de lo que he perdido. Que me has enseñado sobre el amor y la aceptación incondicional y que si hay errores o caídas son de nuestros queridos papás, no nuestras. Porque tú y yo somos y siempre seremos inseparables. Un gran abrazo, tu hermano. Continúa escuchando Platicando en Familia. ¿Qué tal? Mientras que escuchábamos la cápsula aquí, estábamos todas muy emocionadas, ¿verdad Adriana? Ay sí. ¿Te sonó conocido? Sí. Sí. Sí, desde el aspecto en que si yo veía un niño que se burlaba de ella, yo iba y lo pateaba y lo pellizcaba. Siempre mi mamá me regañó por eso, pero no se me hacía justo que se burlaran de ella sin conocerla. Claro. Sí, y esa parte, por eso yo te decía que nunca se te pierda la idea de que son hermanas. Que son hermanas, que es tu hermana mayor que te está dando muchísimas lecciones de vida. Y que desde ese lugar puedes aprenderlas. Sí. Puedes aplicarlas a tu vida. Claro. Y también lo que comentaba, ¿no? Que te hace todo esto madurar más rápido. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Sí. Te hace valorar las cosas que valen la pena realmente y no puras cosas que... Tonterías y banalidades. Así es. Sí, pues qué bella, qué bella cápsula porque en este último bloque creo que encierra todo lo que se ha dicho y también lo no dicho, ¿no? Porque a veces pues decimos como si fuera muy fácil y no, no es fácil. No, no lo es. No, no lo es. Y bueno, chicas, ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos. ¿Qué mensaje les quisieran dejar a las personas que tienen en casa a un familiar con discapacidad? Yo, que lo cuiden, lo valoren mucho porque ellos son nuestras guías en nuestra vida. Bien, tú Isela, aparte que me vas a dar tus teléfonos de danza aptitud. Que, bueno, el mensaje, el que podamos, para los que no somos hermanos con discapacidad, poder conocer y acercarnos más. Yo, como los niños que platicábamos ahorita de que los niños no tenían, o sea, no es contagioso o puedo jugar, ese es conocimiento. O sea, por naturaleza nosotros no excluimos. O sea, muchas veces la gente excluye porque no conoce la condición, exacto, de vida. Entonces, pues, el estar abiertos, abiertos y pues receptivos a poder tener la fortuna de convivir con personas con discapacidad. Me gusta la fortuna porque tienen tanto que enseñarnos. Así es. Que definitivamente, pues, es una fortuna convivir, empezar a ser incluyentes en todo lo que hacemos. Ysela, ¿dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos, sí, estamos ubicados en la colonia Ladrón de Guevara. Nuestros teléfonos son 3616-5594. ¿Lo puedes volver a repetir? 3616-5594. Bueno, yo te voy a invitar a tu Facebook porque me encanta tu Facebook de danza aptitud. Así es, nos pueden seguir con como danza aptitudes, se escribe así, arte y discapacidad. Y además ahí pueden ir familiares, los niños con discapacidad, las mamás a tomar valedas o terapia. Bueno, tienes... Músicoterapia. Músicoterapia. Hay distintos talleres con que podemos ofrecerles. Me parece muy bien, pues, encantada de estar aquí con ustedes. Esta es su casa, las puertas están abiertas. Gracias por hacer este programa, un programa con mucho amor. Se nos salieron muchas lágrimas a las que estábamos aquí porque este programa lo hicimos el día de hoy desde el corazón. Al compartir su historia, pues, por lo menos yo creo que las que estamos aquí tocamos mucho el alma, el corazón. Y seguramente tú que nos escuchaste, pues, también de la misma forma hubo momentos donde te hayas emocionado. Y la invitación de que hagamos incluyentes a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Adriana, mamá, Adriana, segunda hija, Isela, por este programa tan maravilloso que me regalaron. Gracias, Pati. Sí. Y bueno, yo ya me voy. Mañana vamos a estar aquí y vamos a hablar de la toma de decisiones, sí, con Oscar Mata. Así es que te recuerdo, a las 4 de la tarde tenemos una cita para platicar en familia. Hasta mañana y quédate en tu vida en balance. Un abrazo. Un abrazo.